Cientos de manifestantes llegaron a las instalaciones del Palacio Municipal de la ciudad de Cintalapa para rogarle al presidente municipal que se atienda a la deuda millonaria que según ellos el diputado local en el estado de Chiapas y exalcalde de Cintalapa, Guillermo Toledo, dejó en esta ciudad. A decir de ellos, son millones de pesos en deuda que dejó tirada y de manera desesperada una persona le habló de frente al actual presidente municipal y sus palabras textuales fueron las siguientes. Bien sabe, hemos vivido luchando con deudas que nos dejó nuestro presidente anterior y cansados estamos de tanto pedirle que nos pagara en su momento y casi se hizo. Hoy en día sabemos que no es deuda de usted, pero usted puede ser un gestor para que de alguna u otra manera a Memo Toledo se meta a la mate. Ya estamos cansados de que vengan a querer, denos la cara. Usted puede gestionar también para que se nos llegue un recurso y nos puedan pagar a todos los que nos quedó teniendo un medio de voto eléctrico. Esa es la que nos da. Antonio Valdés, presidente municipal actual de Cintalapa, fue abordado por los medios de comunicación al salir y respondió que buscarán la manera de atender las peticiones de los proveedores y aclaró que como presidente no ha tomado un solo centavo del pueblo. Sí, yo entiendo las inquietudes de los ciudadanos, ojalá que estas inquietudes hubieran aparecido cada tres años. Bueno, me tocó a mí, es parte de una responsabilidad que tenemos de atender a la ciudadanía. Hemos hecho un compromiso de ellos de hacer una mesa de trabajo, una mesa ciudadana, en donde vamos a ver qué podemos hacer para solucionar las cosas y qué no podemos hacer. También hay que serlo claro, donde no se puedan solucionar las cosas. Tanto a mí, como no me ha entregado la administración, pues tenemos ese impedimento. Sin embargo, les demostré con documentos también que hemos solicitado los recursos adicionales, pero no corresponde a mí porque es una deuda de la administración. Yo, con mucho gusto, soy parte del proceso de Coadyuvar para que las deudas se paguen. Soy parte de ese proceso, pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es a partir del primero de octubre del año pasado. Esas sí son mis deudas y esas sí son mis obras. Y esta administración, esta administración es un compromiso que yo tengo de no dejar deudas y de no dejar tirado la obra pública. Me hubiera gustado que este frente que hoy se formó se hubiera también formado en otras administraciones a manera de que también hubieran vigilado los recursos que se nos llevaron, los recursos que se fueron y que hoy tan campantemente caminan por la ciudad y no pasa nada con ellos. Pero bueno, no me corresponde a mí. Yo no soy juez, no soy quien para poner el dedo en la llaga. La ciudadanía sabe. Yo lo puedo ver de frente a la ciudadanía, de frente a cualquier ciudadano. Yo no le he robado ni un peso a nadie. Este es un gobierno transparente y va a seguir siendo transparente en estos próximos tres años. Por supuesto que entiendo.